Aventura por supuesto camarada, es una nueva aventura hasta allá de New Jersey, un paseí por ahí Saludos para ellos y vamos con el temita por el uno de los temas de la música ranchera para todos ustedes, por ahí al destino para el grupo Los Yanis de Guerrero, para todos ustedes especialmente para mi compas, los borrachos 100% borrachos que amaban el examen y jamás arrepentidos a ver quién nos cura compadre ¡Vamos a todos y si suena! ¡Vamos a todos y si suena! ¡Vamos a todos y si suena! Tu amado eres médico Como tu clavazas son y mi esperación Estos carros que en el mundo son Por los carros de tristeza ¡Y soy yo! ¿Y qué me dijiste? ¿Por qué? Yo sé que me querías y te quedé enamorada ¿Qué me pasó? ¿Qué lejos de pensar? ¿Qué voy a esperar? ¡Que voy a esperar! ¡Vamos a todos y si suena! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!